Acá están todas las personas ya solicitando sus polos Ah, los que hizo Peter Ah, qué tal, todos los están comprando De todas las tallas Los llevan por tantidades No, 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 no Y siguen comprando Bueno, acá está ya el escenario Donde va a cantar Peter Se está preparando Está full Mira esta iglesia Miguel ya está listo Ahí se está poniendo su ropa de capitán Y acá venden todos los Otra chica con el polo